En el marco de la gran misión a toda vida Venezuela, como ustedes saben que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas es un eje transversal de esta gran misión, queremos informar al país un resultado de un procedimiento que se venía realizando de hace aproximadamente cuatro meses atrás, en donde nos encontramos acá en el sector Chacachacar, en el municipio de Península de Macanao, con la afinidad de mostrarle al país esta exitosa operación que se realizó. Pudimos detectar este velero que se encontraba en la bahía de la población de Robledal, en el municipio Península de Macanao del estado de Nueva Esparta. Resultando que en el área de Laquilla, como pueden ver, había un doble fondo, un trabajo que se hizo con la afinidad de ampliar Laquilla e incluir allí 292 panelas de cocaína de alta pureza.